No sé si me he puesto nervioso, si ha sido la falta de costumbre, pero al final, mira, de ver tantas cosas que podía pedirme, me he pedido un bocadillo de tortilla de patata con cebolla y longanizas. Y luego viendo los bocadillos que se han pedido estos, pues he pensado, joder, eres un capullo. Nuestro amigo Dani, un viejo conocido de almuerzos populares, me ha pedido un bocadillo de lomo con queso con mucho bacon. Qué maravilla, eh. Qué bueno. A José ya lo conocéis, suele acompañarme en casi todos los almuerzos que realizo. Él ha optado por un chivito de la casa, mirad. Qué maravilla, esos cuatro huevos al punto, me encanta. Bueno, ya estamos en Casusito. ¿Qué es lo que hacen aquí en Casusito? Pues mirad. Bocadillitos XXXL. Almuerzo valenciano 100%. Y ahí estoy, almuerzadores, disfrutando de un pedazo de bocadillo de tortilla de patata con cebolla, porque claro, la tortilla de patata tiene que llevar cebolla, sí o sí. Y unas cuantas longanizas. Pero he de reconoceros que también pensaba, joder, me podía haber pedido una carne de caballo. O un chivito. Pero bueno, que sepáis que a la próxima cae uno de estos. Ya simplemente cuando vas a ir a comprar ahí al Mercadona, ya no cuesta lo mismo que antes, o sea, ya... Ojo, porque este es un momento épico. Después de cincuenta y pico días de cuarentena, nos hemos venido a Casusito. Me he comido casi el bocadillo XXL. Como siempre. ¡Qué cabrón! Es que yo soy de comer poco, pero como bien, ¿eh? Aquí siempre nos tratan muy bien. Y este es un momento épico. Porque, ojo, que hacía dos meses que no me bebía un cremaet. Así que va por todos vosotros, ¿eh? A vuestra salud. Espectacular. Así que, como ahora se puede coger el coche, pasaros por Villamarchand al Barca Casusito y pedís un bocadillo XXL. Y no os quedaréis con hambre, ¿no? Bueno, pues ya hemos almorzado en Barca Casusito. Son las doce menos diez. Desde las diez de la mañana, no está mal. Mirad las caras aquí de los almorzadores. Tenemos que ir rodando al coche. Bueno, primer almuerzo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!